1, 2, 3, ya. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos la chica Rosa Cita Vélez y queremos mandarnos algo muy especial para producciones y tamal con mucho cariño de la chica Rosa Cita Vélez aquí ya en Talma, en Guaripampa. Así es que nos saludamos a todos. Cuídense. Gracias. Gracias.